Jugadores y cuerpo técnico del Deportivo Marquense, luego de cuatro días que habían paralizado los entrenos debido a la inconformidad por falta de pago, el día sábado en horas de la mañana llegaron acuerdos con Junta Directiva y la Municipalidad de San Marcos, quienes les pagaron un 45% de la deuda. Se tenía una pendencia de un 50% de una cuota, con esfuerzo se logró solucionar un 45% de eso, estamos ya a una mínima situación para poderlo solucionar en los próximos días y pensar ya de lleno que viene la otra cuota en los primeros cinco días del mes de octubre. Mire, es una situación bien difícil, como le mencionaba, ya al conocer directamente el aporte de todos los patrocinadores, nos encontramos todavía con un déficit de más de 100 mil quetzales, que eso es lo que nos viene preocupando y les vuelvo a repetir, tenemos ya el compromiso del próximo pago, pero estamos conscientes que por ahí se nos están acercando nuevos patrocinadores. Tras llegarse a dichos acuerdos, se mira un ambiente distinto en el club. Sí, yo creo que el equipo estaba cansado ya de tanta deuda y uno le había dado la palabra con la directiva que este torneo iba a ser totalmente distinto, lastimosamente arrancamos mal, y bueno, y los compañeros y nosotros decidimos hacer ese paro. Yo creo que todo viene por algo y todas las cosas pasan por algo. Entonces esto vino a traer soluciones, a que se tomen decisiones en la junta directiva, a que la municipalidad se comprometa más con el club, entonces todo pasa por algo. Cada quien tiene sus necesidades y la verdad que estábamos tristes por esto que había pasado, pero contento con la municipalidad y junta directiva que movieron cielo y tierra para encontrar una solución a lo que es la institución. Creo que ellos iban a tratar la manera de solucionar esto, creo que se están haciendo responsables y eso es un punto a favor también de nosotros, de ellos. Y lo más importante es que tanto ellos como nosotros nos unamos y sacar esto adelante, que yo creo que unido lo podemos hacer. En los próximos días, la municipalidad de San Marcos estudiará las propuestas para elegir a un nuevo presidente del equipo. Esto luego de la renuncia a su cargo por parte de César Solís. Es bastante difícil, pero lo más interesante es escuchar las propuestas, ya que conocemos que acá en el Deportivo Marquense lo que más se necesita es personas de gestión para poder tocar puertas, como se dice vulgarmente, encontrar ese eco y realmente poder solventar la situación económica que cualquier equipo del mundo siempre enfrenta a estas situaciones. Lo que se quiere es gestión, dedicación y sobre todo el empeño para poder lograr que este equipo exclusivamente, que es el nuestro Deportivo Marquense, no vuelva a caer en un problema como el que estamos solucionando el día de hoy. Información Deportiva, Jenner Barrios.